Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo traspasar vuestras criptomonedas, vuestro Bitcoin, vuestro Ethereum, las que vosotros queráis desde la plataforma de Kraken a la plataforma de Binance de la manera más fácil, sencilla y sobre todo económica posible, analizando todas las comisiones en función de la blockchain que utilicemos para traspasar estas criptomonedas y de la criptomoneda que utilicemos en cuestión. En este tutorial te lo voy a dejar muy fácil y muy sencillo para que tú lo entiendas y puedas hacerlo de la mejor manera posible. Antes de comenzar te recuerdo que te dejo un link de referidos en el primer comentario para que te abras una cuenta en Binance con un diez por ciento de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, depósitos, o retiros de capital y ahorrar en estas comisiones le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas en el futuro. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas donde enseñe los productos de inversión que te ofrece para que una vez compres y tengas criptomonedas en su plataforma puedas invertirlas y sacarle una rentabilidad compuesta a estas ya que por un lado se estarán revalorizando en el mercado y por otro lado estarán dándote un interés en estos productos que te he dejado arriba en las tarjetas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y vamos directamente a la pantalla de mi ordenador para ver cómo se ha realizan estas transacciones. Es importante decir que se realiza de manera muy similar en el teléfono móvil y que el menú es el mismo. Así que no os preocupéis porque el proceso es básicamente lo mismo y va a ser muy sencillo de ejecutar. Vamos directamente a mi ordenador. En este caso, como estáis viendo, tengo tres pestañas, una para una para y una para las tarifas y los mínimos de retiro de criptomonedas de la plataforma, ¿vale? Porque en función de la criptomoneda que utilicemos, nos van a cobrar una cantidad u otra y va a haber un mínimo de criptomonedas para poder retirar en cuestión de la que utilicemos. Nosotros, en este caso, tenemos setenta y cinco euros de que lo tenemos por aquí en te dejo un video tutorial aquí arriba de las tarjetas para que veas el dentro de la plataforma de que creo que puede interesarte en función del proyecto en el que tú confíes porque tiene rentabilidades relativamente altas para algunas criptomonedas y bueno, en este caso lo voy a retirar directamente del para eso nos vamos a ganar. Aquí tenemos el polkadot, vamos a darle a acción retirar, vamos a poner el cien por cien, eliminar participaciones, and stake, y esto actualmente se pasará a mi billetera, ¿vale? Vamos a actualizar la página y como veis, no tenemos los polkadot ya aquí activos en staking, así que ahora mismo lo tendremos en nuestra billetera. Ahora que nosotros tenemos el polkadot en nuestra billetera, en nuestros fondos, vamos a tener que seleccionar la criptomoneda que vamos a utilizar para transferir a en este caso podemos utilizar polkadot, pero también vamos a poder utilizar otras, vamos a ver qué tenemos disponible. Si nosotros nos vamos a la pestaña que tenemos aquí, que os voy a dejar en el primer comentario de este vídeo, os voy a dejar este link también, vemos todas las comisiones, vamos a ver, por ejemplo, para polkadot, que en este caso es por la P, vámonos a la P de polkadot, nos cobran cero coma cero cinco dot de comisiones, y el mínimo es uno coma cero cinco. En este caso, yo tengo hasta tres polkadot y cero coma cero cinco, en este caso, el polkadot tiene un valor de unos veinte pounds, que si lo ponemos en euros, son unos veinticuatro euros, veinticinco euros, y abriendo la calculadora, si yo pongo aquí veinticinco, que es el precio de polkadot, por cero coma cinco, que es lo que nos cobra de polkadot, nos estarían cobrando unos doce coma cinco euros de transacción de comisión. Evidentemente, me parece una comisión bastante, bastante elevada. Por esa razón, vamos a buscar una alternativa para enviar el polkadot, para no tener que gastarnos doce coma cincu euros, al transferir setenta y cinco euros de polkadot, que me parece súper elevado. Si nosotros vamos, otra vez, a las tarifas de mínimo de retiro de criptomonedas, vámonos a buscar otra en cuestión, por ejemplo, las más famosas, que son el USDT, o que son, por ejemplo, pues, yo que sé, el Litecoin. En este caso, el CCR en encontramos que, por ejemplo, nos cobra una comisión de siete coma cinco USDT, transferiendo un mínimo de diez USDT. Si lo transferimos, evidentemente, por esta red de blockchain, que es la ERC, la Ethereum veinte. Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos por la TRC veinte, nos cobran dos coma cinco USDT, y hay un mínimo de retiro de cinco USDT. Esta, por ejemplo, es bastante más económica que la de gastarnos doce coma cinco euros de polkadot. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos también a la L Litecoin, encontramos que nos cobran cero coma cero cero dos Litecoin, y que la cantidad mínima de transacciones de cero coma cero un Litecoin. Vamos a buscar el gráfico de Litecoin, y vamos a ver el precio que tiene actualmente. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí LTC de Litecoin, vemos que tiene un valor de uno cincuenta y seis, y nosotros lo vamos a multiplicar ipso facto por el precio de la tarifa, que es cero coma cero dos, ponemos directamente uno cincuenta y seis, lo multiplicamos por cero coma cero cero dos, que es lo que nos cobran, nos estarían cobrando tres cero coma tres uno dos euros, actualmente, por esta transacción. Me parece sinceramente que el Litecoin es una de las mejores opciones cuando queramos transferir nuestra criptomoneda de una red a otra, porque las comisiones siempre son de las más bajas. Por eso, recomiendo siempre realizar un análisis antes de realizar esta transferencia. Por esa razón, vamos a elegir la criptomoneda de Litecoin, que es la que menos comisión nos cobra, o por lo menos una de las que menos comisiones nos cobran a realizar estas transferencias, y para eso, lo que vamos a hacer directamente, primero, es irnos a la plataforma de Binance, vamos a darle a depositar, depósito de criptomonedas, porque vamos a depositar una criptomoneda, y en este caso, vamos a elegir la moneda, vamos a buscar LTC, vamos a poner Litecoin, ¿qué red elegimos? Bueno, pues vamos a elegir, por ejemplo, la LTC, que es la de Litecoin, convencional, no ha solicitado ninguna dirección de depósito, ¿vale? Esto te sale cuando todavía no has realizado ningún depósito con Litecoin, por esta red, vamos a darle a obtener dirección, ahora mismo nos va a salir una dirección, dice que el mínimo depósito es de cero coma cero cero un Litecoin, vamos a comprobar cuánto es cero coma cero un Litecoin, ciento cincuenta y seis por cero coma cero cero uno, en este caso, el depósito mínimo es de cero coma uno cincuenta y seis euros, lo cual me parece muy muy bajo, así que vamos a poder hacerlo sin ningún problema, vamos a darle a aceptar, aquí tenemos la dirección de nuestra donde tiene que enviarse nuestro Litecoin de Kraken, y ahora vamos a convertir el Polkadot que habíamos retirado, y lo vamos a convertir al Litecoin, y directamente lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la parte de precios, vamos a abrirlo en una pestañita nueva, vamos a irnos al precio de Polkadot, que lo tenemos aquí, vamos a darle a comprar y vender, también nos va a salir ahora la opción de convertir, como vais a poder ver, convertir, y en este caso, como vemos que, por ejemplo, Polkadot, no se puede convertir directamente a Litecoin, vemos que no aparece en el buscador, vamos a convertirlo a Bitcoin directamente, ¿vale? Vamos a darle a conversión máxima, nos dice la vista previa de impresión, nos pone las tarifas, que en este caso es cero coma cero cero dos BTC, vamos a ver cuánto es esto, evidentemente, transformado a euros, si ahora mismo Bitcoin tiene este, nos cobran esta comisión, la multiplicamos por cuarenta y dos mil euros, que es básica, que es básicamente el valor que tiene Bitcoin en el mercado, nos estarían cobrando de comisión por esta transacción uno coma diez euros, ¿vale? Vamos a hacerlo porque nos merece la pena realizarlo y luego transferirlo al Litecoin, que nos va a cobrar una comisión muy, muy baja. Vamos a darle a convertir los Polkadot a Bitcoin ahora mismo. Ya lo tenemos aquí, ¿vale? Ahora mismo lo tenemos en Bitcoin y de Bitcoin lo vamos a pasar directamente al Litecoin, que lo tenemos por aquí. Vamos a darle conversión máxima de Bitcoin, convertir ahora, nos va a cobrar otra comisión, que en este caso será muy parecida, de en torno a un eurillo, en todo caso, perderíamos dos euros de conversión, vamos a darle a convertir ahora. Y luego, ya tenemos todo en Litecoin, perfecto para ser enviado, que nos va a cobrar apenas unos céntimos cuando realicemos esta transacción, ¿vale? Nosotros ya tenemos nuestro balance en Litecoin, si nosotros nos vamos a fondos, por ejemplo, ya tenemos aquí nuestro balance en Litecoin, hemos perdido dos eurillos de las transacciones, teníamos setenta y cuatro, ahora tenemos setenta y dos, y vamos a darle ahora a retirar el Litecoin que tenemos aquí. Vamos a darle, ahora tenemos retirar, aquí nos pone, añadir dirección de Litecoin, pues vamos a añadir la dirección de Litecoin, en este caso, address description, vamos a poner Binance, suscríbete ya. Inmediatamente, si quieres tener los mejores tutoriales en este canal de YouTube. Ahora, vamos a poner la dirección de retiro que hemos sacado de la plataforma de Binance, copiamos, vamos a pegarlo, añadimos nueva dirección, y ya la tenemos aquí pegada. Dirección de retiro, elegimos la que hemos ponido, suscríbete ya, cantidad de retiro, pues ponemos el cien por cien, dice, verifique su nueva dirección, accediendo al enlace de su email, pues vamos a confirmarlo en el email, pone, aprobación satisfactoria, estupendo, me parece genial, pues vamos a actualizar esto de aquí, para que ahora sí que nos permita poder enviarlo de una maldita vez, vamos a poner retirar, ya lo tenemos, dirección de retiro, suscríbete ya, cantidad de retiro, cien por cien, retirar cero coma cuarenta y seis LTC. Vamos a darle a retirar, aquí nos pone la tarifa por retiro, que como os he comentado, es cero coma cero dos LTC, que en este caso, como hemos visto, son cero coma treinta y un euros, o sea, treinta y un céntimos, más la conversión, se nos quedaría en torno a unos dos coma treinta y un euros de comisión, si lo tiene directamente en LTC, pues, enhorabuena, porque directamente puedes realizar la transferencia de manera muy barata, así que ahora que lo tenemos, vamos a darle a retirar cero coma cuarenta y seis LTC, dice Litecoin, adres, etiqueta de dirección, suscríbete ya, aquí nos pone la comisión, retiro neto total, retirar el Litecoin, inmediatamente retiró, enviado correctamente. Si nosotros nos vamos a la parte de fondos aquí en Kraken, vamos a encontrar que ya no lo tenemos, nos aparece la transacción, que lo hemos retirado, ¿vale? Y que nosotros ya no lo vamos a tener en spot, obviamente, ahora mismo, se está gestionando el retiro, así que vamos a volver a este tutorial, inmediatamente, para comprobar que ha llegado este dinero a la plataforma de Binance. Espérate unos minutitos, que en cuanto haya llegado, volvemos enseguida. Por eso mismo, vamos a viajar en el tiempo, mientras tanto, te suscribes, dejas un súper y dejas un comentario también. De hecho, para evitar preocupaciones, te voy a dejar también un link donde encontramos los tiempos de procesamiento para depósitos de criptomonedas. En este caso, la red de Litecoin requiere hasta doce confirmaciones y lleva a cabo unos treinta minutos para ejecutarse toda esta transacción por eso, en treinta minutos es normal que encuentres tu dinero, pero antes es muy improbable que lo encuentres transferido, por eso quiero evitar preocupaciones, así que toma nota sobre estos tiempos. Bien, tires, pues ya estamos aquí, ya me ha llegado la transacción, de hecho, como vemos en mi correo, vemos que, bueno, ha llegado a las diez treinta y cuatro, aún no ha tardado ni quince minutos, ha tardado directamente unos doce minutillos. Si nos vamos, por ejemplo, a la plataforma de Binance, me voy a ir a la billetera Spot, que es donde se almacena a toda la criptomoneda que vayamos a recibir por transacción, voy a quitar aquí el bloqueo de criptomonedas para que podáis verlo perfectamente, mostrar balance, aquí vamos a ver el Litecoin, lo hemos recibido un total de setenta y uno coma cuarenta euros, hemos partido con setenta y cuatro, hemos llegado con setenta y uno coma cuarenta por la conversión de polcado a Bitcoin y la conversión de Bitcoin a Litecoin, luego la transacción nos ha cobrado una comisión bastante, bastante baja, y esto es lo que nos queda al final. De esta manera, como podéis comprobar, ya lo tenemos en la parte de Binance, en la cuenta Spot, y bueno, pues nos llega un correo de confirmación de que ha llegado a la transacción y de que todo se ha ejecutado correctamente. Evidentemente, es turno de que tú valores que criptomoneda quieres transferir de Kraken a Binance. Yo siempre recomiendo utilizar la plataforma de Binance, te voy a dejar también una comparativa muy importante entre ambas plataformas con todas las comisiones asociadas y todos los aspectos que incluyen desde depósitos, transacciones, comisiones, productos de inversión, te la dejo aquí arriba en las tarjetas, y es una comparación muy completa que hice hace relativamente tiempo y que te va a servir a la hora de informarte y de realizar una decisión en donde quedarte. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un súper like, mirarte este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos el próximo vídeo. Que vaya bien. Chau.